Hola que tal amigos de youtube, quiero compartir con ustedes aquí una información de un procesador de alimentos lo que hace este aparato es, le pone uno aquí, fruta, verdura, lo que uno quiera o barras de hielo y las tritura, las muele bien moliditas, bastante bueno este aparato y bastante viejito me lo trajeron para que lo revisara a ver que problema podía tener ya que no funcionaba pero tenía un problema de que tenía bastante aceite, tenía bastante aceite todo alrededor de este procesador y pues le di una buena limpiada, le removí el aceite y cuando hice las pruebas el interruptor no bajaba al 100% hasta abajo, o sea que no hacía contacto el problema estaba bien simple aquí, el problema por el que no trabajaba este procesador era porque tenía bastante aceite seco, aquí entre los botones estos, voy a removerlo vamos a ver, un poquito de palanque y removemos aquí los, aquí estos, juntan los interruptores había bastante aceite, bastante seco y ese aceite no permitía, no permitía que los interruptores bajaran hasta abajo, y entonces no había un buen contacto, pero todo era cuestión de bastante aceite seco, una vez que le di una buena limpiada a todo el aceite y lo dejé bien limpiecito ya funcionó este aparato bastante bien y esa es la información que les quería compartir que muchas de las veces el aceite hace que los interruptores se peguen y de esa manera no funcionan no hacen bien contacto, ya que la primer prueba que yo hice cuando agarre este aparato fue probar la continuidad haciendo esto, en este momento ya trabaja, ya está bien, pero lo primero que yo hice fue probar aquí con el probador de continuidad y la clavija, luego trataba de bajarla aquí, aquí como pueden ver el probador casero ya indica que está bien este aparato, pero al principio trataba de bajarlo y estaba bastante duro entonces la reparación pues fue muy simple, simple y sencillamente remover el exceso de aceite seco que estaba entre en medio de los interruptores una buena limpieza y ya está funcionando bastante bien este procesador de alimentos aparte me gustaría compartirles aquí cómo es que se remueve aquí todo este vaso, cómo se remueve porque yo al principio no podía no hallaba cómo se removía y bueno pues tiene su truco esta cosa, este aparato lo primero que se debe hacer para remover esto es quitar esta parte es que esta es con la que se empujan los alimentos para que sean triturados luego después de ahí, aquí está un botón, el cual hay que mover hacia el lado de enfrente y esta parte se va a levantar, una vez que se levanta hay que jalar hacia arriba y sale esta parte ya una vez saliendo esta parte, ya puede salir esta parte también también puede salir ya aquí la cuchilla y esta ollita pues sale aquí bastante fácil, nada más moviendo un poquito y se desatora ya que tiene aquí unos seguros tiene aquí unos seguros y pues es muy fácil de remover este ensamble les comparto esta información porque yo estaba batallando la mera verdad nunca había agarrado una cosa de estas y bueno entonces vamos a poner aquí primero la cuchilla entonces como les comentaba amigos aquí el problema era muy simple en este procesador de alimentos el problema era simple y sencillamente que representa bastante grasa entre los interruptores hay que presionar fuerte a la hora de colocarlo hay que presionar fuerte a la hora de colocarlo y Gracias por ver el video.